El señor de la provincia tomó la aposta, asumió la responsabilidad no solamente de su año de gestión, sino de las gestiones anteriores que fueron de su propio signo político, asumiendo que tal vez no se habían ejecutado un plan de obras públicas acorde a la circunstancia y al momento que se estaba viviendo. ¿No hay decisión política, no hay recursos o no hay planes para llevar adelante estas obras que son urgentes, necesarias? No, a ver, vamos por parte, recursos hay. Nosotros pusimos mucho más énfasis, mucho más fuerza este último año porque veíamos que realmente el nivel de ejecución había sido muy pobre y en promedio en todos estos años hemos llegado creo que entre el 35 y el 40% de ejecución, para que la gente tenga una idea, de cada 100 pesos que nosotros colocamos los legisladores y aprobamos un presupuesto para hacer obras públicas, solamente se usan 40 para hacer obras públicas. Poder elaborar un plan de obras públicas inmediato que son la ejecución de algunas obras de canalizaciones, como por ejemplo aquí, muy cerquita, en la interacción de las rutas 3 y 70, donde hay que hacer una canalización para el drenaje de las aguas de todo Presidente Roca, parte Villa San José, parte Zaguier, y después sí, hacer la limpieza integral del canal Viracululú y para el mediano y largo plazo ver realmente cuál es el verdadero comportamiento que tiene que tener el canal Viracululú con todos los anexos y todos los canales secundarios que se le han dado.